¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Assassin's Creed. ¡Madre mía! Bueno, íbamos a hablar hoy con el señor Braxidas porque nos va a contar un poquito los planes que tiene o que cree que está sucediendo aquí O eso creo. Vamos, digo yo Eso sí, lo que nos pidió fue que fuésemos a hablar con él antes de hacer ninguna locura Que yo no sé por qué pensará que yo soy de hacer locuras No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo Bueno, el caso es que yo creo que al hombrecillo de este pueblo lo está manipulando el culto Sin más, de alguna manera u otra le están haciendo chantaje y por eso actúa como actúa Y si no es así lo va a lamentar y mucho Vamos a meternos por el pobla Vamos a ir con nuestro unicornio Hasta los perros se asustan, ¿eh? ¡Muy bien! Bueno, se ve bastante animada la cosa Muy bien, muy bien Sí, 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 se tiran bastante con bastantes reflejos al suelo Se nos aspartan hasta las gallinas aquí Mira el perro, mira el perro Toma, hombre Perrán ganó Ahí te ha llegado puesta Tengo nivel 3 de mercenario, ¿sabes? Sí, ya ¿Me estás queriendo decir algo, Cassandra? Vamos por aquí Vamos a estar de arreglos ¡Para que se da fobos, hijo! ¿Pasa, espartano? Vale, ¿dónde estamos, sí, caro, hijo? Se lo preguntamos Vamos a ver el mapa Hemos cruzado la ciudad entera, loco Si lo sé, paso por las ubicaciones y ya voy del tirón Y hubiese pasado por aquí también Bueno, a la vuelta ¡A la vuelta! No sé si voy a llegar yo antes que tú Llego antes que fobos 10 metros, 8 metros Y... Uy Falta poco, ¿eh? Falta poco para que llegue antes que tú, fobos Vale, ¿qué pasa? ¿Qué hace, Braxidas? ¿No estarás intentando ser Braxidas Holm? Eso solo lo puedo hacer yo, ¿eh? ¿Qué es este sitio? Lagos es muy conocido en toda Arcadia Aquí conduce sus asuntos más privados Explícame, ¿por qué proteges a quien desea mi muerte y la de mi madre? Conozco muy bien a Lagos Mis hombres habrían muerto de no ser por sus suministros Un comportamiento tan deshonroso está fuera de lugar en él ¿Qué estás buscando? Si averiguamos quién manipula a Lagos No se verterá sangre ¿No es Esparta tierra de sanguinarios? He visto ya demasiada Pero tengo fe Eres un blando, Braxidas Nos unimos contra el enemigo Solo tras la muerte de Leónidas en las Termópilas Atenienses y Espartanos Mano a mano ¿Qué ocurre? Aquí hay alguien ¡Hala! ¿Te han seguido? No Bien ¿Tienes la carta de Lagos? La tengo Debemos entregarla en el árbol quemado Junto al campo dorado Alguien vendrá para llevarla al escondite Habrá que ver esa carta, ¿no? Una carta de Lagos Puede que tenga respuestas Vamos a ello, Cassandra A ver, ¿dónde está? Dice, yo le seguiré ¿Pero dónde están? Encuentra el punto de entrega Vale, vamos a echar un vistazo Ah, ¿es? Esa es la buena ¿Para dónde es? ¿Dónde he marcado? Era por aquí, ¿no? Dios, que me despista el barco Hostia, he que ir a por el barco Aquí Vale ¡Vamos, sícaro, hijo! I need you Porque es allí, ¿no? El águila va en dirección Vale, es que es justo detrás mía Pero vamos a hacer una cosa Como es justo detrás mía Vamos, para, ya Ya me sale bien marcadito Vamos, hijo Estamos al lado Vente Ah, mira, ese es ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé qué me dices No sé quién ha venido No sé ni dónde estás Vamos, sícaro Muéstrame Pues nada, ni tan mal, ¿no? Shhh, anda ahí, Icaro Icaro, no A ver, muéstrame cosas Uh, o sea, que venís de ahí, ¿no? Mata al guardia del culto Sí, pero tengo que esperar a que venga el crack ¿O no? Libera al prisionero Pues no Lo tengo que esperar Vale, pues a ver cómo lo hacemos Vale, tengo tres allí Dos aquí Y de estamina solo uno Bueno, lo quitamos este de en medio Y a este parece que también Pues del tiro Vale, me ha dejado encadenar Así que guay Me trajeron con la familia de Lagos Me daba por muerta ¿Dónde están? Bajo tierra Con muchos guardias Mi amigo Brásidas debe saber que los he encontrado Está en una vieja granja al noreste de Tejea Yo lo haré Menos mal que viniste a ayudar ¿Hombre? Cassandra siempre está aquí Eso sí, agáchate y escondete Porque nos van a ver Nos van a ver Pues si me puedo cargar a dos Así del tirón solo con uno No va mal la cosa, ¿eh? No va mal la cosa O sea, yo puedo hacer una de No, desde tan lejos, ¿no? Un poquito más cerca Me está diciendo que me acerque un poquito más Baja, baja, Cassandra, baja Con silencio Con sigilo Venga, que hemos empezado muy bien Ahora me dirás que no lo mato de un golpe Y ya hemos triunfado Madre mía Rágate De una, anda Vaya, vaya, vaya Por Dios ¿Matarla a quién? ¿Ya has dado aviso, macho? Vale, ya os esquiva a todos Vale, calma, calma Perfecto Mira, uno por aquí A la dame esta mina Ahora te quito esto de aquí ¡Uh! ¡Cómo la he llevado puesta! Anda Estoy donde esquiva Estoy donde esquiva Venga Que ya se nos juntan muchos Vamos a ir vaciando esto ¿Qué hacéis? Que también se dan golpes Mira, 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 mira Uno fuerte Vale, no está mal Dame más esta mina Necesito más esta mina Nutrirme de esta mina, chavales Esa es la buena Esa es la buena ¿Quieres ver algo que mola? ¿Quieres ver algo que mola? Mira cómo mola pues si cola Esa es la que mola Qué fácil, ¿no? Ha sido todo easy estas cosas Facilillo Ha sido todo Ve al escondite Y el escondite está Vale, pues vamos al escondite Me lo marcabas antes Y lo he visto Pero pues acaso era otro lado Vamos al escondite Al escondite Al escondite Vamos a pasar por aquí Para que no lo descubra Granja abandonada Miembros del culto Debo de andar cerca Uy, uy Que estoy en todo el meollo Espera, espera Cassandra Que nos hemos metido En todo el meollo Así como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Vale, espera, espera, espera Que no noten que hay un unicornio blanco Por mitad de Del paramo ¿Sabes? Aquí del lugar Con tranquilidad La visual más alta Ay, su capamentillo Esa es la buena Y se supone que aquí hay más gente A la que rescatar ¿No? ¿O no? Y me lo estoy inventando todo ¿No hay más gente? Solo esos dos Bueno, vamos a limpiar esta zona No quiero ningún tipo de chospecha A ver estos Si me lo puedo cargar Con esto A su vez Le añado un poquito de esto Te vas a tirar encima Mira, yo también sé hacer esas cosas Mira, ves Cómo me tiro encima tuya Uf, qué dolor, ¿no? ¿Está resultando especialmente fácil hoy Por algún motivo? Porque esto sigue en difícil O sea, que esto no hay más historia Vale Pues nada Al escondite El campamento está allí Y nosotros queremos el escondite Eh, Icaro, hijo Vamos a ser listos Miren de por aquí abajo ¿No? Pues nada Para abajo A ver, Cassandra Cuando es Cierra para abajo Esa es la buena Baja Baja, Cassandra Sin gluten ¿Y eso dónde está? Explora la cueva Pues exploramos la cueva Y si me hubiese tirado Eh, eh, eh Que te quemas, que te quemas Al agua, al agua Uf Vale, ya está Vale, tira para arriba Cassandra Encienden la antorcha Y comencemos a explorar La cuevita Vamos Cuevita Cuevita Bueno, pues de momento Estamos los dos solipandis A ver Allí habrá algo Pero bueno Venga, vamos Escucha un Pero bueno Venga Avancemos No nos liemos Habrá que llegar Hasta el final Allí hay uno Vamos a marcarle Aquí hay otro Yo sigo con mi antorcha Como si fuese Una luciérnaga ¿Sabes? Vale No Hay que quitar la antorcha Eh, eh No No Nada Crack Gracias por venir Ya sé que No, no, no Cayo otro Cayo otro Cayo otro Uy Uy Que poca falta Bueno Pues no va a estar mal La cosa, ¿no? No, 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 no Calla, calla, calla Canalla Calla Que nos van a escuchar ¿Puedes morirte en silencio? No puede morirte en silencio No, ya viene otro A ver ¿Quieres morir tú ya? ¿Y tú quieres dejar de atacarme por la espalda? ¿No ves que no va a hacer nada? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que le estoy dando a que me haga Lo que me tiene que hacer Que es esto Y no me lo hace ¿Me expliquéis el por qué? A ver, tú Pálmala ya, por favor ¿What? ¿Casandra la que acabas de hacer ahí? ¿Ha sido un dos por uno de regalo? ¡Qué grande, Casandra! Le hemos mandado a su casa a otro Vamos, que si no esta gente no ve, Casandra Espero que salga aquí Si pitas Y puedo pasar por aquí abajo Uh, ¿de gratis? Pues nada, de gratis Si puede ir, puedo pasar Aquí hay más casitas Más cositas Venga, seguimos por aquí No sé muy bien dónde me estoy metiendo Pero ahí vamos, ¿eh? Pero como si no hubiese un mañana, además Vale, dicho eso, más que nada así Ya sé que por ahí hay cosas de esas Vale Eso es como una subida Pero vamos a explorar más la cueva, ¿no? O sea, que esto que he cogido es como un atajo, ¿no? ¿Esta es la entrada principal o es cosa mía? ¿What? ¿Qué era la entrada principal? O sea, que para la izquierda es la salida Perfecto No hay ningún problema Seguimos de frente Nada, nada Ya hemos visto por dónde salí más rápido Sin problemas Bueno, más rápido en realidad Ve, un poco lo mismo Voy a apagar por aquí Que seguro que hay más Voy a coger esto de aquí Que parecía que brillaba Pero no he cogido nada Muy bien Venga, seguimos Continuamos Siempre hacia adelante Ojo 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 que no aparenta haber nadie Bueno, voy a salvar a esta gente Ya que estamos aquí Un momento, chicas Es que no me fío mucho del tema Me huele una trampa bien rica Bueno, parece que no, ¿no? Venga, que os saco O sea, que tenían a su familia ¿Quién eres? Cassandra Me envía Brásidas ¿Nos vamos a casa? No tengo ni idea Llevamos días en esta cueva inmunda Sin noticia alguna de lagos Sois libres Pero aún no es seguro Volver con él ¿Pater sigue con esos hombres malos? ¿Sabes algo del culto de Cosmos? Solo rumores Desde que mi esposo Hizo nuevos socios Nuestra casa estaba rodeada de guardias Por nuestro bien, decía Un día nos trajeron arrastras aquí Obligan a tu pater Poder hacer cosas que no quiere Pienso librar a Lagos De esos Hombres malos ¿Y nosotros? No puedo volver con él Y una vez muertos los guardias Estamos en peligro Por ahora, id con mi amigo Brásidas Está en un escondite Al noreste de Tejea Donde Lagos hace reuniones ¿Estás triste, Mader? Gracias por salvarnos Menudo cabreo tiene De nada Menudo cabreo tiene aquí la mujer Vale El caso es que el culto de Cosmos Pues tenía a su familia arrastrada Con lo cual ya sabemos Por qué actuaba así Con lo cual hemos hecho bien Al no reventarle la vida Al señor Lagos En un momento dado Vamos a coger esto Ya que he trepado por aquí Sin ningún sentido Y aquí no hay nada más, ¿no? Ah, sí, mira Ándale Ándale, güey Zona secreta Pues le encontramos Esto sí que es un atajo Para irnos Madre mía ¿Qué haces, Casandra? No te pongas tensa, Casandra ¿Vale? Pues nada Ya estamos aquí Porque hemos llegado Y porque hemos llegado Estamos aquí Así que ¿Qué hacemos con nuestra vida, Casandra? Y Carlos ¿A quién tenemos alrededor? Porque no me gusta Ni un pelo esto A nadie, ¿no? Estamos en mitad de un camino Sin más Muy bien Efectivamente En mitad de un camino Sin más A ver, ¿por aquí qué tenemos? Partir el pan Partir el pan Partir el pan Quemaduras de cuarto grado Podemos partir el pan Si queréis Voy antes de nada Aquí Vamos, Favos Vamos a declarar esta zona Sube por aquí Que sé que puedes Confío en ti Vamos Venga Sigue Esa es la buena Vamos, esa es la buena Bueno, pues nada Así que el cosmos Tenía la familia de lagos Con lo cual Ya no tiene la familia de lagos En cuanto podamos hablar con él Y decírselos Bah Nos va a decir Quien es el del culto Y le vamos a dar Bah Vámona que le vamos a dar Niño Esa es buena Esa es buena Buen salto Vamos Vamos Hasta arriba Pues hasta arriba Sin problemas Subimos Seguimos Seguimos Y lo tenemos Lo tenemos Vale Una vez visto esto Darme un segundito Ok Vale Ahora sí Vamos a ver Misiones Misiones ¿Dónde están las misiones? Misiones Vale Lagos está en Arcadia Lagos está en la parte de este Tal, tal, tal Sí, pero esto es más que nada ¿Dónde está aquí la parte de la zona limpiada? Las puertas Esta, 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 esta Ah, pues no No es esta Bueno Pues nada Vamos a hacer una parte de las misiones estas Habrá que cumplirlas todas Venga Vamos a empezar por la zona de arriba a la izquierda O no Vamos a empezar por esta Partir el pan Venga Vamos a partir el pan Con los peces y las nueces Y los polvorones Que ahora se van a poner ahí los polvorones en pleno auge Vamos Vamos que llego Hoy estoy como muy relajado Hoy estoy muy Muy chill out Ah Eso serán los barracones de los que habló Mater Vale Esto era para Para quitarle las defensas Para bajárselas Muy bien Pues vamos a por los barracones Uy Partí pan Dice Le voy a Le voy a partir el pan Pero en toda la cabeza A ver Icaro Muéstrame Cuántos son Ajá Vale Y Qué más Y eso Que hay un suministro Y ahora ya En la parte de Ni se sabe dónde Me vas a enseñar más No Perfecto Muy bien Vale Vamos a saquear esto también Vale Hay dos tesoros El otro está allí Ok Vamos a cruzar Ah mira El otro está aquí Eh Pues del tirón Vale Y si consigo matar A este de una Y está por aquí Cassandra Necesitamos mejorar El nivel de asesino Eh Necesitamos mejorar El nivel de asesino Y mientras los otros dos Bueno vamos Puedo hacer una cosa Puedo matar a los dos Desde aquí Así mira ¡Pam! ¡Hala! De una Crack Y ahora ya Tranquilamente Nos cargamos Al tolite Este Que también se hace eso Pero no te echo para atrás ¿No? Ojo ¿Y un mercenario aquí? ¿También de estrangis? ¿Así jugáis? Bueno Primero con él ¿Vale? No tiene que haberle quitado Primero el casco Pero bueno ¿Dónde vas Cracks? El casco no El escudo He dicho casco Y ese escudo ¡Eh, eh, eh, eh! No va al envenenado Espera, espera ¿Qué quieres? ¿Jugar al envenenadito? Pues yo te juego al envenenadito Quietos, quietos Toma, hombre Toma, hombre ¡Madre mía! ¿Tú me quieres? Venga, envidioso Uy, aquí un par de flechazos Y te reviento la vida, eh Mira Y con la estamina Que me han dado Pero ¿Por qué Si le estoy dando Me pegas a mí? ¡No! ¡Chaval! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que luego Si tiras algo ahí Se prende fuego Y yo me tiro A prenderme fuego Porque soy así ¿Sabes? Toma Te quemas Te envenenas Quema A ver Estoy poniendo ¿Qué hace bailarina? ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo estás peleando, no? Anda, crack Que te echo yo también La contra Con mi magia poderosa Ahora me piro ¿Pugamos al fuego Contra el veneno? Ah, ahora pides ayuda ¿No? ¿Qué prefieres? Veneno ¿Eh? Juego Está una cosa Complicada, eh Ahora A tomar por saco Uf, que hice Me está resultando hoy Una cosa Y confirmamos muerte ¿De qué nivel eras? No miras ni el nivel que eras Uh, nivel 37 Loco Uf, chaval Que me ha dado unas legendarias Así Por toda la face Uh, asesino más 13 Daño por veneno Lo que no tengo Es la adrenalina Es que la adrenalina Por impacto Ahora estoy usando esta Hombre, a ver Me da 12 Es que tengo un Más 24 Ahora mismo De adrenalina Por impacto Con las dagas Pero bueno De mientras Le damos un poco A eso, ¿no? Y por aquí Bueno, ya Mira el inventario Venga, a ver Acaba con todas Las guarniciones Llevamos una de tres Vamos a ir a por La siguiente Que viene a ser Aquí atrás Del tirón Venga, vamos Favos no está disponible A ver si salgo De la zona de barracones Vamos, Favos Cógeme Que tenemos que ir a dar Pan Vamos a partirles El pan Sabiendo lo que es Claro Partir el pan Les vamos a destrozar La vida Bueno, Favos Ya casi eso Me coges al otro lado Del muro Si no te importa A ver si consigo trepar Lo que esas otras A ver A ver Baja Cazándola, hija Baja, por Dios Venga Uno por aquí Otro por allí Otro salto Llamamos a Favos Esa es la buena Favos viene echando leches Bueno, Favos Viene a secar Venga, Favos Vamos Vamos a darle ritmi yo Y al vídeo Venga Estamos como muy apagados Vamos Venga Coge hierro Coge hierro Tenemos que mejorar el barco Que tenemos que ir a por uno muy chungo Vamos Lobito Estás que me coges Ojo Vamos Vamos Venga Esa la buena Esa la buena Ahí están los hilos Tiene que haber grano suficiente Para alimentar a cientos de soldados Uuuu Destruir los hilos O sea, que esto se puede hacer En modo disqueleto Vale Con calma Uh, hay una ostraca de esas Quiero la ostraca Tiene que ser mía Vale Ok Ya está La verdad es que está todo muy junto aquí Puedo coger los tres barriles del tirón Eso los puedo quemar sin problemas No parece un campamento muy difícil, eh Vale Te digo, no parece muy difícil Y hace todos Pom, 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 pom Aparecemos, aparecemos Bueno, 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 bueno Se supone que tengo que destruir Los hilos Entonces Dicen que Si yo hago así La lio parda Ase se lia parda, ¿no? ¿Se ha quemado o no se ha quemado? ¿No se ha quemado? ¡Qué mentiroso! Ahora vengo, crack ¿Se no se ha quemado esto? Si no se quema ¡Qué mentirosa! ¿Qué es la verdad? Pero por Dios ¡Oh! ¡Ah, la verdad que acabas de liar! Dejolete que van a venir como cilindros ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¿Quién me ha visto? El lobo No vendrá el lobo Que le parto en dos Al lobo, ¿eh? Vale Tengo un baúl ahí Un tipo ahí despistado ¿Y a este tengo que matarle? ¿O es cosa mía? ¿No? Este está aquí de gratis ¿Seguro? Que yo le reviento la vida, ¿eh? ¿Sí? Ojo Ojo, cuidado ahí Vamos, sube, Cassandra Vale, vamos a ver Ya hemos destrozado ese silo Con lo cual Nos queda uno al fondo ¿Y me puedo colar en la casa sin que me vean? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se va para el fondo? Seguimos por aquí Y nos hemos colado en la casa Sin más, sin problemas Vamos a sacar primero todo Esto va a prender mucho, ¿eh? Vamos a salir de aquí lo antes posible Quieta, quieta, Cassandra Pero vamos a liar Ojo Aquí me van a descubrir Pero no pasa nada Vamos para adentro Esto no arde tanto como yo pensaba Solo queda uno Que grande, ¿no? Y se enteran Y la ostracada Estará arriba Arriba con lo que me falta Vale, me dais que tengo que cuidado Porque está muy tensa la cosa Está muy tensa Qué buena, qué buena No me ha visto nadie Sí, alguien me ha visto Bueno, pues entonces ya Ya está, me han pillado Bueno, casi Lo he hecho casi todo, ¿eh? Sí, sí, ahora Ahora y luego Y hasta siempre Vamos, corre, Cassandra Que nos queda una Y... ¿Puedo irme por aquí? Ya está La cosa acabo de liar Ahora vais y me buscáis Si queréis Sin grano Lagos no podrá alimentar A sus soldados Ni pagar a otros nuevos Vale, vamos a ver Vale, sí, vámonos de aquí Se busca Me buscan Vale, vamos a ver ¿Dónde vamos ahora? Tiki, 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 tiki Acaba con todas las guarniciones de lagos Uno de tres Ah, que este era... Es verdad, este era distinto Pero bueno, no pasa nada Vale, esta es otra, ¿no? Esta es otra Esta es... Esta de ahí Voy a hacer un viaje rápido aquí En cuanto me dejen Porque... Ah, bueno Que ahora estoy en zona de... De no me mires Vale, ahora sí Entonces venimos aquí Hacemos el viaje rápido Vamos ahí Vale, vamos a marcarlo tranquilamente Voy, ya está marcado perfecto Detrás mía A correr Venga, baja Baja Sí, sí, sí Me buscan Me buscan porque soy un pro Y buscan siempre a los pros Pero... Contadme lo que le ha pasado al último ¡Ah! El último que me vino a buscar pilló de una manera increíble Venga, vamos Me puedo quitar el carterito ya, ¿eh? Si llevo medio juego enseñándomelo ¡Vamos, hijo! Cógeme entre la maleza Esa no buena Vamos, esa no buena ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hija! Esa es la nuestra Esa es la nuestra Vente arriba, Phobos Vente arriba Salta, Phobos Salta, no me ides ¡Hija! Bueno, ha sido un... ¡Hija! ¡Hija! Salta y dale otra Sin miedo ¡Ah! Que eres un unicornio sin alas Que no se diga que no puedes saltar alto El campamento Vamos a ver Ícaro, tu turno Cada vez que veo el punto me llama Me llama el punto azul Vete por el barco Destrózalo Y yo sí Sí Lo destrozalo entero Ya está ¿No? ¿Nada más, Ícaro? ¿Seguro? ¿Lo tenemos? Pues vamos a ello Este es muy facilillo, ¿no? El campamento Viste Dije lo mismo del otro A ver El campamento de cefeo Cefeo porque te veo ¿Y ese qué, Ícaro, hijo? A ver, Ícaro ¿Me los marcas a todos, crack? Es un detalle por tu parte, ¿eh? ¿Qué pasa, André, hija? Que es un tocón Estás que de ahí topilla Uy, que me he colado Esto que voy a hacer No sé si... Ah, sí, 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 sí Sí va a salir bien Sí va a salir bien Sí va a salir bien Vale, sí va a salir bien ¿Por qué te tiras abajo, Casandra? Si lo ideal es que le revientes desde arriba Eh, pregunto, ¿eh? No, 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 no Ya está, ya la hemos liado Casandra, ya la hemos liado Iba a salir todo bien Te equivocas de habilidad Ya la hemos liado Ven aquí, anda Que no nos vea nadie Sí, sí, sí Barres muy bien con la lanza Pero ven aquí Ahora, muérete en silencio Bueno, yo le he dicho En silencio, Casandra Pero tú es que también Te has ensañado un poquito con él, ¿eh? Así, de gratis Vale, ahora tenemos Dos al fondo Es que claro, a ver Me puedo tirar encima de este Bajar aquí abajo Y que no me vea el de fondo Por su vez Me vengo por aquí Me paso por detrás Y ahora, ¿qué? Mira, dicen que os voy a matar muy rápido Y así solo me quedan Dos Os podéis matar a uno Aunque sea, ¿sí crees? No No, no han matado Ni ninguno, macho Bueno Pues yo lo he intentado, ¿eh? Que la cosa no sea No haberlo intentado Pero bueno No pasa nada Pues otra limaña Ven a buscarme Anda, que tú eres blandito Ven aquí Que te parto el espinacito Está maniado por aquí Tú y yo que estamos cubiertos ¿No muere? Bueno, como estamos alejados del resto No le han dado tiempo Ni a pedir ayuda Vaya Pues lo mismo me han visto A ver, crack Ojo, mierda Desde ahí Anda Deja de hacer otro que hace que barro Menudo, menudo Menudo cuchillaco tiene este Voy a hacer una cosa Voy a probar mis nuevas dagas contigo, ¿vale? Ojo, que son venenosas No me había pispado Pensé que tenían para subir veneno Pero es que no, no Es que son venenosas, ¿no? Anda, crack A ver, que yo también sé hacer eso Mira Uf, mira que te voy a dar Mira que te voy a dar Uf, uf, uf Como la ha bajado la vida Uf, como la ha bajado la vida No sé qué vas a decir Pero te has quedado en no creo Mira, choc Vale Perfecto, Cassandra Perfecto Espera Esa es la buena Esa es la buena, cachate Que nos queda nada más, ¿no? Por cierto A ver, a ver, a ver Porque yo, claro He mirado muy rápido Y no me he coscado Es que, claro El daño de las armas pesa Pasa a ser por veneno Más 20% de veneno Más 13% de asesinato Madre mía Menudo economato Qué grande, ¿no? Yo estoy de chill out Pero Cassandra ¿Ha venido top pro? Cassandra ha dicho Yo voy top pro A mí que tú vengas De relax hoy ¿Te das cuenta de relax, eh? ¿Cómo va la cosa? Fugida, sencilla Sin problemas Me tiene que ir en modo chill Más días Aquí que hay Ponía por aquí Bueno, ponía otra cosa por ahí Para ver Pero ya lo veremos Ya iré descubriendo mapas Y partes del mapa Y mapas Y más mapas Y vuelvas a... Vamos a ir a esto Lo que haces muy rápido Uf Uf Me has bajado Sí, me has bajado Todo lo que tú quieras Pero... ¡Uy! Que me has parado La flecha ¡Uy! Que se la he parado yo Y esa también Mira Me acabas de poner Muy nervioso Con las flechitas, eh También te lo digo Con los banques Soy yo de las vagas ¿Hay un DPS rápido? Mira, 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 mira ¿No lo has visto tú? No A ver, Casandra No lo has entendido Tira eso por ahí Eso es lo que yo quería que cogieras A este le liberamos Hombre, señor ateniense Por favor, váyase Váyase, hombre Eres libre De hecho, tenías cara libre Oye ¿Te puedo explicar una cosa? Sí, estás muerto Venga De uno Listo No queremos testigos hoy Vámonos Fobos No sé dónde se ha quedado Fobos Cuando hay luchas Desaparece, eh Fobos es de... Y a mí si quieres Tírame por algún lado Pero a mí las peleas No me metas No sé Podría parar un flechazo Por nosotros Estorbar A alguno No sé Algo de eso Fuerte de... Uy, este va a ser Otra cosa, eh Aunque como estoy En modo chill out Lo mismo Reventamos así En primer lugar Sin problema Y este tenemos que despejarlo ¿Sabes? Este no hay más historia Aquí es donde se nos va a liar Nada De gratis, eh ¿No había otro fuerte Más pequeño? Madre mía Pues no había otro fuerte Más pequeño ¿No? ¿Qué hay aquí? Que... Ah Una entrada subterránea Que me va a dar igual También te lo digo Ahí está la otra Que sales por ahí Pero que me da igual Vale, vamos a ver Un sitio tan grande ¿Podría hacerlo en sigiloso Todo el tiempo? Sí Por poder Podría Pero sabemos Que no va a ocurrir Una entrada discreta Una entrada discreta Eh, no sé Este trozo de balazo De murallas discreto Sí, ¿no? Ya está Pues ya, ya hemos entrado Discretamente, eso sí Menudo oso hay ahí Venga, a ver Es que a ver ¿Cómo le mato a este discretamente? No puedo ¿Hola? Toma A ver No te pongas techo Filomeno Sí, sí Hanme quitado la mitad de la vida No pasa nada Ahora que yo A mí me falta un cuarto Para revetártela del todo Y vas a dar la vuelta ya, eh Con el arma Si es que te tengo ya Más visto Que calisto Dejó todo Bueno, aquí no se enterá Ni Cristo, ¿no? Pues ni tan mal Y tengo a tope Eso significa Ah, bueno Espera, 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 espera Antes de irme Antes de irme Vale, ya tenemos uno de tres Vale, ya tenemos uno de tres Vale, aquí tenemos a dos tíos A este A este de la derecha A este de la derecha A este de la derecha Tenemos todo el rincón hecho, eh Ahora hay que seguir bajando Ahora hay que seguir bajando Porque como vaya Si voy por aquí Me van a ver, ¿verdad? Voy a intentar ir agachando En plan de Oye, que estoy caminando por una cuerda En el cual no me tapa nada Y ninguno mira O sea, no hay doscientos tíos Ninguno mira Pero ni tan mal Venga La trampa para el primero Que quiera venir Sí, sí, sí Vente para adentro Que no quiero sustos No me ha dejado hacerle La muerte total y absoluta Pero no pasa nada Otro ya Además, con el cuerpo escondido Ya y todo Pues sí que vengo de tranqui, sí Vale, puedo hacer ping pong Anda ¿Qué haces? Ah, que no tenías arma Ay, ese revés Toma revés, hombre Mira, ya está el cazarrecompensas ahí ¿Sabes? Anda que tardan en venir Pues te lo voy a decir Acércate, acércate Te voy a decir cómo va a acabar esto Nivel 37, ¿no? Te voy a decir cómo va a acabar ¿En serio? ¿Has quedado ahí todo Todo monger? Sí, me vas a dar con las flechas Venga, ya estamos Ya está Cuando se ponen dos Sí, me has encontrado Espera que me he cargado tu perro Espera que Vale, o sea que esto ya se ha desmadrado del todo ¿No? Se ha desmadrado del todo Vale Pues si se ha desmadrado del todo Venir aquí Si lo hacemos Lo hacemos bien ¿Pero por qué no te caes? Espera, espera, espera Espera, espera Tenía yo el nivel guardado Para otra cosa mariposa, tío Pero es que no dais por saco, macho Tampoco te caes Pues nada Ni tan mal Ya pillamos aquí, ¿sabes? No me triches ¿En serio, tío? Para que me rinda me tienes que coger ¡No, no! Esquiva, esquiva Esquiva Eso es, eso es Eso es la buena Esa es la buena Dios, ¿y no podré tirarle con lo fácil que es? Ya me puedo curar, ¿no? Ni tan mal Creo que haces ahí de miro Madre Uff, qué buena esa Uff, qué buena esa, tú Bueno, aquí jugáis los dos, colega Salta, salta Casandra, salta Salta, Casandra Salta, Casandra Casandra, deja de saltar Pues, ¿qué voy a hacer? Esconderme de estos enútilos Que no hacen más que envenenarme Menos mal que tengo ya una buena resistencia Si no, ¿de qué? Hombre, claro Aunque en realidad suelo decir Casandra, ¿sabéis? Se me está complicando esto por las mierdas estos, ¿eh? Ese va de ninja, el de atrás Pero el de la izquierda va de ninja Mira, ¿eh? Vamos a ver He subido aquí Para poder matarte tranquilamente Me parece con lanzarme flechas, macho Bueno, vamos a ir poquito a poco Venga, va Así, así va mi vida Así ¿Quieres salir de aquí saltando como sea? ¡Salta! ¡Dios! Esquiva, Casandra Haz lo que sea, pero No, hombre, no Así no, Casandra ¡Uf! 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 ¡Qué sufrimiento! Vale ¿Qué tan mal? ¡Uf! ¡Qué sufrimiento, loco! Lástima que no tenía para hacerte el ataque fuerte Venga, rápido Antes de que vengan los otros Los calcinos Sí, sí Me vais a matar vosotros Pues Venga, rápido, ¿eh? Chavales Que van a venir dos colegas Parece que se han quedado por allí Venga, vale Así me gusta Que os quedéis mirando No hagáis nada Ya está No te he dicho que te quedes mirando Y tú y yo seguimos con lo nuestro, ¿no? No puedes escapar de mí Hombre Probemos así ¿Va? ¿Va parado? Bueno, párate esto Ya vienen los otros No vienen Se quedan allí Los otros se han quedado como pillados ¡Dios! Que dejes de hacer barrilito ¡Pesado! ¿Maldita mercenaria ha dicho? ¿Y vosotros que sois? ¿Imbéciles? ¿Qué os hacen nutrios los tíos? Vale, vamos a Comparte Centrémonos ¿Qué me queda para reventar esto? Quemar dos Coger dos Y... Hay que matar a todos Vamos a dejar allí a esos dos colegas Tranquilamente Y vamos a ir a por estos Así De buenas ¿Casandra? ¿Sube? ¿Trepa? Como siempre Ay, Dios, Casandra ¿Te ha afectado el veneno de antes? Esto va en el... En... En esto No sé Bueno Tú no me has visto, ¿no? Si hago esto Uf, chaval Qué buena si hubiese aquí Vale, con calma, ¿eh? Vamos con calma No me hagas esas cosas Venga, nivel 3 Ahí, nivel 4 Qué maldad 5, que 7 Ya A la cara Anda, quítalo de en medio ¡Hija! Ya hay una nueva, ¿sabes? Venga, dame esta Este Que ha venido aquí a tope Venga Mira de maldana ese ya Por Dios ¿Qué haces con el perro? Uf A ver, vamos Vamos por partes A ver, quítate el escudito Dios Es que subo nivel aquí Mientras peleo Mientras lucho Mientras sangro Mientras Hago de todo Vale Tú usas espada, ¿vale? Eso no te conviene mucho ¿Por qué? Porque mira Cuando me vas a dar un ataque poderoso Te hago yo el mío Y el tuyo no vale para nada ¿Es que no lo habéis aprendido? ¿O qué? Porque yo eso lo aprendido del vuestro ¿Van? ¿No le ha hecho un copo? ¿Le ha dado solo una? ¡No! ¡Uf! Eso no se para ¡Qué buena sigo esa! Ahora te voy a dar la mía Ahí la has dado bien, ¿eh? Ahí la has dado bien Manda una por otra ¡Carajo! ¡Venga! ¡Otra menos! Estoy en fallo Es increíble esto Pero vamos a Vamos a ir arriba ¡Badamia! ¿Cómo estoy? ¡Uy no! ¡Uy! ¡Intratable! Se me va a hacer esto un poco más largo Pero es que estoy intratable ¡Loco! Es exagerado En el ritmo que llevo Y venía de chillado Venía de tranqui Con calma Asoseado Pues nada Y yo estaba de tranqui ¿Sabes? ¡Badamia! Vale, ¿qué me queda? Los dos tontos que ya vienen El cofre de ahí en medio Jugamos al Corre, corre Que te pillo con ellos 25 de 60 flechas Vale, va bien la cosa Nivel 39 Primero le quitamos Eso es Vale, eso me vas a hacer una vez Ya no me vas a hacer dos Bueno, ese era ataque fuerte ¿No? Quiero dejar de darme Y a curarme Porque luego ¿Qué hace? ¿Más que una flecha? Toma Toma flecha Crack He dicho que dos No Imagínate que tres menos Joder Que no me vas a dar el segundo golpe De esos putres Deja, deja, déjame 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 que te dé Déjame que te dé Tirormo El escurridizo Pues te me has escurrido Entre las vagas Así, sin querer Entre tú y yo Que lo sepas Vale, me queda uno de esos Uno de estos ¿Esto no tiene que quemarlo? ¿Pero por qué te quemas a ti sola Cassandra? Pero por Dios Si te digo yo que Cassandra Uy, hoy te has tomado algo Antes de empezar yo, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué vas de crack? Ya está, venga Me queda quemar esto Y listo Y listo Y hemos acabado Llevamos tres días aquí ya Bueno, bueno, bueno ¿Cómo hemos acabado Con el campajito, eh? No, no esperabais esto, eh Y de una O sea, va ¡Pum! A la primera ¡Hala! Ya está Listo Sin más Arreglado el tema No había otro más Se habrá pirado a casa Le habrá entrado miedo Bueno, pues nada Ni tan mal Vamos a salir de aquí Para que esto se nos quede grabado Que si luego pasa Lo que pasa Yo es que Ya que estoy puesto ¿Está el otro men de aquí? ¿O no está el otro men de aquí? No está ya, ¿no? Se ha pirado El miedoso Ha visto como todos sus colegas Iban desapareciendo Y ha dicho Ya, si eso Vengo en otro momento Bueno, pues nada Yo creo que una horita De reventar a la gente Así de gratis Por la patilla Está bastante bien, ¿no? Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Iremos para allá A ver qué nos depara Adiós Chao, chao Qué chile ha sido esto Qué chile Gracias